Para nosotros es necesario y, además, es oportuno incrementar y mejorar la participación ciudadana y profesional también en el Foro Abierto de Salud, porque aquí se va a vehiculizar la participación de las organizaciones de pacientes, de las organizaciones colegiales, de las sociedades científicas, pero también de personas con discapacidades en todo el ámbito de actuación del Sistema Nacional de Salud.